A ver, chavales, ¿dónde ponemos la puta cámara esta, tío? ¡17.53! ¡Hostias! Pero si te ves es tarde, bueno, tarde, entiéndeme. Oye, no tengo 4.3, ¿por qué no tengo 4.3? ¿Y esta puta mira qué coño está haciendo? O sea, ¿se ha puesto mira para qué exactamente? Ah, sí tengo 4.3, hostia puta. Pues del puto juego... ¿No? ¿Chavales? ¡Vamos de la gira! 3 guys in Christmas... ...on the bridge. Y un nuevo edge Bye, Gillian ¡No! ¡Qué slow, Jackal! ¡Ay, qué pena, tío! ¡Me cago en mi puta madre! Me quería llevar a uno porque el puto Jackal me había spoteado ¡Uf! ¡Hostia puta! Gracias por los follows El puto Jackal me había spoteado Me quería llevar a uno, ¿sabes lo que te quiero decir? ¡Hostia! ¿Por qué tantos follows de golpe, tío? ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Buena, Pablo! ¡Hola a todos! ¡Buenas, Hugo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Hostia puta! ¡Cuántos follow, ¿no? Muchas gracias, amigos! ¡Muchas, muchas gracias! Yo también prefiero The Weeknd que Duke, la verdad Pero si es que así sois de perdedoras O sea, así sois de putamente prengadas, tío O sea, vamos a ver, por Dios ¿Quién prefiere a The Weeknd antes que a Duke, hermano? Es que me cago en mi puta No, en verdad es a gustos, en verdad es a gustos O sea, es que yo Es que ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver, vamos a ver Vamos a ver, tío, por favor O sea Si tú tienes 25 años O 30 años O 40 años Yo entiendo que te guste Duke Pero por Dios Que te guste The Weeknd Pero por Dios Eres de mi edad 20 años 25 O sea, has crecido con Duke, cabrón O sea, no me jodas, tío ¿Por qué tanto follow, bro? Muchas gracias por los follows, amigos Eh, muchas, muchas gracias Qué buena ¿Sabes? Pero Duke no es de viejos Ya, ya sé que no es de viejos Pero, pero Duke Es más de De, de nuestra salsa ¿Entiendes? O sea No me jodas, tío The Weeknd es como que ya Tuvo su época Y tuvo su momento Buena Joder ¿Cuántos follow, hermano? Pero... ¿Me escuchas? Sí, te escucho, tío Pero... Ah, perfecto Pero yo qué sé ¿Sabes? Hostia No le voy a dar Qué barbaridad Ah, madre que me pare Muchas gracias por todos los follows No sé, la verdad Si alguien me ha hecho raid O un host O lo que sea Eh... Gracias La verdad No me ha saltado Perdóname Pero... Pero gracias, amigo Viva España No me queda otra cosa que decir Vale, ya Entiendo que hay ¿Vamos al dispositivo? ¿Vamos al bakery? ¡Recargo! Tengo que ir a la derecha ¿Ya voy a eso Los follows Hacen por cena O sea, eso Los follows Se ha agudado Cien por cien Están puxando Para atrás Por aquí No están puxando Bueno Están puxando Para atrás Se ha fu... El enemigo ha localizado Una Side, side Is dead Bueno ¿Verdón? ¿Qué? ¿Qué? Ay, ¿por qué piqué eso? Por dios No sé, me pensaba que le iba a pillar desprevenida Me pensaba que le iba a pillar desprevenida, tío La liga, ha sido cauda mía No tendría que haber piqué Teniendo a Rocks aquí tanto caos, ¿sabes? No ha sido mala mía Esta UF, multead las alertas ¿Cómo sabes que esta UF? ¿Por qué lo dices con esa seguridad? Si no tienes ni puta idea Ah, fue mala mía No tendría que haber de piqué ahí No había necesidad, ¿sabes? de piquéarda No, me equivoco yo también Pero bueno El cielo del boliche No pierdas la fuerza por la boca Tío, ¿por qué? De verdad, ¿por qué? Me apetece mucho ir a Argentina, por dios Te lo prometo, tío O sea Es que... Recargo Cargador nuevo Cargador nuevo Te lo prometo Vale, van a hacer exactamente lo mismo esta gente, ¿eh? O sea, van a pulsear por atrás Van a pulsear por atrás Si viniste yo a conocer la matanza ¿Cómo? 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 Si viniste yo a conocer la matanza Martina ¿Me vas a matar, Martina? ¿Me vas a matar, Martina? Martina ¿Me vas a asesinar? O sea O sea, Martina ¿Vas a hacer que...? ¡Ay, qué pena, cabrón! O sea El meme este que hay látam Es ultra peligroso Si vas, vas a morir No vuelves a tu... O sea Qué mala persona Eso es de sembrado persona, tío O sea Que... Bueno, igualmente iré, la verdad No te... No te lo voy a negar Igualmente... Igualmente habrá en un momento de mi vida Que vaya No te voy a mentir Una red, creo Vale, a ver, aquí no hay nadie Recargo munición Me pique demasiado el ojo Bueno... Bueno... Ojo puerta. Ojo puerta. Espera Sí, lo puedo Uno a la derecha, close Uno a la derecha, close, creo Queda uno de los enemigos Oye, si hacemos un agujero aquí Vemos, a ver Uh, me ha parecido ver algo, ¿podéis ver? No vas a pasar de nuevo, ¿verdad? No No, creo que no he visto nada Simplemente ha sido un... Es que tus partidas emocionan, gracias, amigo Esta es la primera partida del día, la verdad No juego en todo el día Thanks Info? Voy a cambiar el cargador Uh, uno en white, creo Hay uno en freezer Sí, uno en white Sí, uno en freezer, uno en white Piano, ¿cómo está? Piano, bro Piano, piano libre Piano libre Hay rotación en... Freezer Ojo, freezer Está bulge abajo Jäger dentro, side Detrás de... Desk Bueno Eh, the last one is on freezer, I think, bro The last one is on freezer Aguanta, aguanta, aguanta No mueras, bro Aguanta Sí, sí Dime cuándo plantar Can you watch the drone, please? Vale, blanda Vale, está en piano, ¿vale? Me... White, white, white Tranqui, tranqui It's coming, it's coming It's inside Nice Buena, buena Qué buena partida, cabrón Buena, tío Qué buena sacada, tú Qué buena partida Sí, señor Qué buena, tío Sí, señor Muy buena ronda Muy buena partida Muy bonita, muy bonita Muy, muy clean Muy chill Qué buena, tío There's some seniors You � till Good What Got What